Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a nivel local, nacional e internacional, ya que somos un canal satelital. Bienvenidos a Frente al Acontecer del Campo, donde les llamamos El Campo a la Ciudad y La Ciudad del Campo. Nos acompaña Juanita Romero y esos son los temas del día. Temas del día. Conozca todo el proceso de la ovino cultura. Aprenda algunos trucos para tener un buen rebaño. La lana es uno de los elementos principales para la elaboración de tejidos como cobijas y ruanas. El día de hoy hablaremos del proceso productivo de las ovejas, desde La Monta hasta El Esquile. Desde el municipio de Marulanda, en el departamento de Caldas, nos encuentra Gloria Patricia. Juanita, me encuentro en un rebaño de ovejas. Hoy hablaremos de la cría de la oveja. Para ello, mi invitado es una persona que lleva 50 años en este oficio. Don Octavio Llanos, bienvenido. Muchas gracias, Gloria Patricia. Bienvenidos ustedes que han llegado a Camarulanda a ver el trabajo de tantos años del criadero de ovejas. Un saludo muy especial a todos los criadores de ovejas del país. Esperamos que ahora en el recorrido que vamos a hacer, para mostrarles bien, en forma, cómo trabajamos nosotros las ovejas, en la forma que lo hacemos a base del pastoreo. Don Octavio Llanos, lleva 50 años. ¿Sí es rentable estar en este oficio? Es muy rentable. De todas maneras, vamos a ir en el proceso, irles explicando a todos por qué es rentable el criadero de las ovejas. Desde el municipio de Marulanda, al departamento de Caldas, con Don Octavio, vamos a hacer el recorrido de la cría de la oveja. Ya regresamos. Don Octavio, ya nos encontramos en el rebaño de ovejas. ¿Ellas se adaptan a cualquier clima? Las ovejas se adaptan a todos los climas. Especialmente en los climas calientes, pues, acostumbra a manejar las razas para estos climas. Nosotros estamos a 2.800 metros. Aconsejamos que estas ovejas de 1.700 metros se pueden subir a 3.000 metros sin ningún problema. Pero las ovejas son adaptables y rentables en cualquier parte del país. Don Octavio, aquí vi, en este rebaño vemos ovejas blancas, ovejas negras. ¿Hay combinación de razas acá? Tenemos combinación de varias razas. Tenemos, por ejemplo, el romi, la oveja negra, la mora, tenemos el dorce, tenemos la chevio, tenemos la rambullé, tenemos varias razas que son adaptables al clima de nuestro. ¿Cómo es el manejo que ustedes hacen acá en el pastoreo? En el pastoreo, nosotros, como ustedes pueden ver, las ovejas siempre están en el potrero. Ahí ellas se reproducen sin ningún problema. La oveja, los pastos por acá son unos pastos supremamente buenos. No aconsejamos que los pastos sean altos, sino unos pastos bajitos, porque la oveja siempre come el retoño. No, no tenemos ningún problema con, digamos, a la gente que en el pastoreo no tienen mucho, mucho trabajo, mucho gasto en el manejo de las ovejas, porque ellas están quietas, funcionan, se crían, progresan sin ninguna dificultad. En estos momentos vemos el perro con las ovejas. ¿Cuál es la labor de ellos acá? El perro, por lo regular, lo utilizamos para la riada de las ovejas, pero nunca lo mandamos a las partes altas a que vayan a recoger las ovejas, para que de pronto una oveja no se vaya a descarriar y esa oveja se quede perdida en el monte. Utilizamos el perro en las partes bajas, donde ya estamos con los trabajadores, estamos utilizando a que nos ayude a la riada de las ovejas. ¿Ellas a qué hora llegan aquí al hotel pastoreo? Ellas permanentemente están en el pastoreo. Ellas no duermen estabuladas. Ellas todo el tiempo están en el potrero. Ahorita que hablamos todo el mundo de los procesos de estabulación, ¿por qué usted no las trabaja en estabulación? Porque la oveja estribulada no es rentable tenerla. Yo aconsejo a los ovinicultores del país que lo más rentable de la oveja es el pastoreo, por evitar más gastos y la oveja se levanta más tranquila. La oveja tiene que estar más tranquila para que pueda hacer el reprobamiento. Don Octavio, ¿cuál es la condición ideal para el pasto? El pasto de las ovejas es el retoño. Cuando nosotros sacamos las ovejas de los potreros, viene el abono de la oveja, que es la urea. Al dejar el potrero unos 20 días o un mes, vuelve y retoña, porque la oveja con el pasto alto lo tumba, lo destruye y el retoño es el mejor alimento para la oveja. Por eso nosotros hacemos el pastoreo. Hablemos acá un poquito del proceso de reproducción. ¿Cómo es el proceso que ustedes manejan acá para la reproducción? Nosotros la reproducción de los animales, como ustedes ven, es en pastoreo. La monta se hace en el pastoreo, sin ninguna ciencia, sin ninguna preocuparnos porque los animales, en qué momento va a ser el pedido de gestación. Ellos lo hacen en el pastoreo, sin ninguna dificultad. En esos momentos, don Octavio, que se utiliza mucho la inseminación artificial, ¿ustedes no la trabajan acá? ¿Por qué? Nosotros no trabajamos con la inseminación porque vemos que los resultados de una experiencia de tantos años, vemos los magníficos resultados que tenemos con el pastoreo, no con la inseminación. Claro que los ganaderos lo están haciendo a nivel nacional, pero nosotros aquí vemos la rentabilidad que tenemos, sin tener que hacer eso, sin tener que molestar a las ovejas, porque como no tenemos estabilación, sino pastoreo, es más fácil la forma de la cría como lo hacemos, con la monta. Aquí, más o menos un macho en el pastoreo nos monta 25 o 30 ovejas, sin que se nos atrase, y las ovejas no pierden el celo, no tienen ninguna dificultad porque ellas en el pastoreo conservan más el celo de la oveja, y por eso le viene mala reproducción. El resultado de la monta es esta oveja como de dos colores. Este es uno de los resultados de la monta, claro, porque tenemos varios cruces, este es un crucecito de Romy Colmora, que ahí lo pueden ver, karatejita, pero muy linda, muy saludable la cría. Aquí tenemos la mamá que nos está buscando que no se la robemos, entonces la cría está hermosísima. Vamos a mostrarle a la gente de Colombia cómo hacemos el criadero de las ovejas. Ya ella se nos fue con la mamá, hablemos un poquito más como de la calidad o del fenotipo de la ovejita. La oveja, el fenotipo de la oveja, como nosotros siempre hacemos, renovamos los reproductores, cambiamos de sangre, entonces mantenemos muy saludables las ovejas, como ustedes pueden ver los televidentes, estas son las ovejas totalmente sanas. ¿Cuál es el periodo de la gestación? La gestación de la oveja es de 150 días, son 5 meses. La oveja, después de que cría, más o menos, a los 3 meses después de la desteta, vuelve y coge otra vez el periodo de monta. Para criar oveja de lana, oveja de leche, oveja de carne, ¿se manejan los mismos cuidados? Sí, se maneja lo mismo, no tenemos ningún problema, siempre conservando de que si vamos a la reproducción de lana, a mantener las ovejas en los postreros limpios, de modo que ellos no dejen la lana enredada por ahí en las malezas. En este rebaño vemos oveja blanca, oveja negra, entonces el televidente se estará diciendo, ¿sí es bueno hacer esa combinación? Bueno, es buena la combinación, pero nosotros siempre tenemos separadas las blancas de las negras, separamos las razas para poder ir haciendo una buena genética de los animales. ¿Qué hace este negrito aquí, colado? Este negrito es como dice el cuento, no falta la oveja negra en la familia. Conozcamos cómo son los cuidados para tener un buen rebaño de ovejas. Y de los potreros nos trasladamos al aprisco. ¿Cómo se hace un aprisco y cuál es la función de este don Otavio? Un aprisco se hace muy fácil, se hace en madera, se hace de zinc, de modo que los corrales queden bajo techo, se hace un callejón, de modo que en el mismo callejón se hacen, por ejemplo, las vacunas, las purgas, y se va repartiendo los corrales, como pueden ver este aprisco. En este aprisco hay un corral donde está la mesa de esquila, ahí mismo en esa mesa de esquila bajo techo, y con la bodega donde se deposita la lana y se deposita la droga, ahí tiene usted todo, además que la sencillez de ese aprisco no es muy difícil. Lo que yo sí recomiendo es que el aprisco no sea en cemento, que sea en tierra, porque el animal todo lo consume en la tierra, mientras que en cemento el animal se pone liso y el animal sufre mucho el casco por eso, entonces por eso recomendamos esta clase de aprisco que tenemos. Esta cría que sostengo en mi mano lleva dos días de nacida, ¿cuáles son los cuidados y los manejos que se deben de tener con las ovejas? Fermín, bienvenido. Muchas gracias. El cuidado para estas crías es, uno llega al potrero, en el momento en que las madres están dando a cría y uno ve si el ovejo anémicamente está bien o no, y periódicamente se les está dando vuelta, o sea, se está dando un pasón a mirar cómo están las madres que están teniendo sus crías, y uno en esos pasones que se está dando, se está viendo si el ovejo anémicamente está bien, es por decir algo este ovejo, anémicamente es un ovejo que está bien. De acuerdo al tiempo que va pasando, uno va viendo si el ovejito está evolucionando bien o no. Al mes de edad del ovejito se le hace la primer purga, la primer vacuna. Fermín, ¿cómo la oveja reconoce la cría? Ella reconoce la cría por el olor. La oveja halla la cantidad que esté en el aprisco de ojos pequeños, que se le acerquen ella por el olor y identifica a su hijo. Si no es su hijo, ella inmediatamente lo rechaza, lo golpea o ignora que el animalito esté con ella, porque ella busca a su hijo, es por el olor. ¿Qué labor van a hacer ellos? En este momento se va a hacer el descole, ¿por qué el descole? Todas las ovejitas nacen con su colita, pero nosotros al mes de nacido, cuando estamos amantando el cachorro, descolamos para que no tenga ningún problema. ¿Por qué lo vamos a hacer en esta forma? Porque si nosotros ponemos una venda, amarramos una venda, que al mes bote la cola de por sí solo, el animal se está un mes sufriendo los dolores hasta que pudra la cola y bote la cola. Aquí vamos a hacer un poquito el descole, digamoslo así, un poquito cruel, pero no, él no tiene ningún problema, él no siente nada, se le descola y se inmediatamente con la varilla se le calcina las venitas y el animal totalmente, desde este mismo momento, queda totalmente aliviado sin ningún problema, únicamente que sane, se le echan los productos más o menos para que no le dé infección y no tiene ningún problema. En tierra de ovejeros, ¿usted cómo reconoce su rebaño? Yo reconozco las ovejas porque marco con el roto en la oreja, yo coloco dos rotos, como todos los ganaderos, nos conocemos las marcas, respetamos eso. ¿Por qué no lo hacemos con tatuajes y todo aquello? ¿Por qué es más difícil en los rebaños de estos manejar esa cosa de los tatuajes? ¿Por qué no colocamos pinzas y eso? Porque en las praderas se nos quedan las pinzas enredadas y todo. Don Octavio, ¿en estos momentos qué labor se está realizando? En este momento estamos haciendo el destete de hembras y machos, es un destete aproximadamente de unos tres meses, ya las ovejas ahora en el secado de la leche comienza la preñeza. Este es el destete, luego cogemos las hembras y los machos, separamos los machos de las hembras en distintos potederos y ellos más o menos se hacen las pulgas correspondientes, todo lo demás, y son los corderos el macho, en ocho o nueve meses estamos sacando los animales de entre un promedio de 40 kilos ya para el mercado. ¿Qué pasa con la cría cuando se hace un destete sin cumplir el tiempo? No hay ningún problema con ella, nosotros la llevamos a un buen pottero, una buena alimentación y ella no tiene ningún problema y la estamos siempre observándola para que ella no va a tener problemas, fuera de eso se desparasita bien, para que no quede, no vaya a tener ningún problema porque como ella queda sin madre, entonces ella, como si ocurriera que una oveja se muriera y dejara una cría ni un promedio de dos meses, entonces la cría entra a comer bien, a tenerla bien, con mucho cuidado y ella no tiene ningún problema, se defiende su lado. Ustedes aquí ya hicieron la separación del destete y aquí ya se va como para la producción de la carne. Sí, exactamente, aquí ya tenemos el destete, este destete ya entra a purgas, ya entra a comer unos pasticos diferentes, buenos, con el fin de que el animal con la falta de la leche no se nos atrase, separamos las hembras de los machos, los machos salen al mercado porque hay un mercado muy grande en el país, no hay cordero, hay una escasez de cordero, por eso es rentable el manejo de las ovejas. Y luego la hembra ya están esperando el pedido que estén haciendo a nivel nacional para el reprodiamiento. Don Octavio, fuera del destete, ¿qué más están haciendo? Aquí en este momento estamos separando los reproductores de las ovejas, haciendo un cambio para hacer el relevo, para luego echar los otros reproductores para que estos descansen. Llegamos al momento de la esquilada que es todo un arte de Don Octavio. Mira Gloria, ustedes pueden ver como esta gente que es muy práctica para hacer estas mutiladas, la oveja siempre, la felicidad de ella por una parte es que se le quite la lana, porque la lana, la oveja con la lana se atrasa más, ella resiste más cuando no tiene tanta lana, para poder manejar las montañas y los rastrojos, los montes, ella, motiladita, está más fresca. Estos muchachos es un arte, estos muchachos tienen un arte que motilan, entre dos muchachos de estos motilan 80 o 100 ovejas en un día. Ustedes pueden ver que este ovejo, este es un animal sin mudar, aproximadamente un animal de 13 meses. Mire el corte de lana que da, que es el segundo corte, porque el primer corte se hace cuando el animal se desteta, el segundo ya más o menos cuando tiene 10 o 11 meses. Pero mire, este animal tan joven y ya está con las ovejas, ya está en monta con las ovejas. A una edad de estas, el desarrollo de un animal de estos nos da para que ya esté haciendo monta. Estamos aplicando lo que hemos hablado durante todo el programa, las bondades del ovino. Este ovino cumple los dos objetivos, tanto de carne como de lana. Sí, esta oveja, de doble propósito, la acabamos de subir a la báscula y nos pesa 50 kilos. Vamos ahora, ahora en la esquila, a ver cuánto nos produce por lana. Y ahí estamos dándonos cuenta cuál es el rendimiento de estos animales. Mire la productividad de esta oveja, que nos dio 4 libras de lana. Otro de los cuidados de las ovejas son como las pezuñas, Fermín. Sí, a las ovejas hay que estar poniéndole cuidado en la cuestión acá de las pezuñas, que ella les va dando acá por dentro como una especie de carnosidad por la humedad. Claro que acá es una que otra oveja que presenta eso. Entonces lo que se les hace es lo siguiente, usted llega y con una navajita despalma aquí el casco. Así, esto es lo que se les hace. Fermín, ¿cuáles son las enfermedades que atacan a las ovejas? Y normalmente son los parásitos. Claro que también tenemos la septicemia hemorrágica, que esta también ataca, pero por lo general son los parásitos. Y entonces ahí es donde llegamos a las purgas. Se les hace las purgas y con eso se controla esta problemática. Adriana, la pudimos observar en las labores de la purga y la vacunación. Y hay una gran duda o diferencia de la carne de cordero y carnero. Adriana, bienvenida. ¿Y cuál es la gran diferencia? Gracias. A ver, la carne de cordero es proveniente de una oveja menor de un año. Se recomienda para que salga bien tierna entre 6 y 8 meses. La carne de carnero es proveniente de una oveja mayor de un año. La carne es menos tierna y un poquito más fuerte. ¿Hay buen consumo de esta carne, Adriana? En el país la demanda es mucha, pero la verdad es que los unicultores de Colombia son muy pocos. O sea que no tenemos la capacidad para la demanda que hay, por eso estamos tratando de incentivarlos para que monten criaderos de hoy. Ya hemos visto algunos procesos sobre la ovinocultura. Para conocer más acerca de este tema, vamos con el ovejero de Colombia. Nos encontramos aquí en el aprisco con los reproductores. Aquí el glote que tenemos de reproductores es reproductores descansando para hacer la monta cuando terminen los otros reproductores que están con las ovejas. Hacemos los cambios con estos que los tenemos descansados. Aquí tenemos el sufu, es un animal extraordinario, de buen tamaño, buen resistente para nuestras praderas. Aquí tenemos la oveja negra, o se dice la oveja negra o la oveja mora. Es una oveja extraordinaria, la lana da menos peso, pero es más valiosa y de muy buena calidad. Aquí tenemos el dorce. El dorce es un animal mexicano que este dorce con el romi nos da una cría extraordinaria, nos da un peso. Este el dorce, la calidad del dorce es la carne. De manera que con el romi nos da muy buena calidad y nos resiste mucho. Don Octavio, hablemos un poco de la productividad de la oveja y del ovejo en la raza romi. La oveja romi es una oveja extraordinaria en nuestro territorio. Es una oveja inglesa. Fue cruzada con el ovejo criollo. Por lo tanto, nos salió una raza extraordinaria, muy buena para la cría. Es una oveja que nos está durando 11, 12 años criando. Es una oveja que en 18, 19 meses nos produce dos crías. Y el ovejo, el ovejo macho, es un ovejo que entra a la misma edad de la oveja a cubrir en un promedio de 25 o 30 ovejas. Lo tenemos aproximadamente 3 o 4 años y nos hace ese cubrimiento. Este animal es un rambullé. Es un animal extraordinario de carne y tamaño. Ese animal, lo pueden ver ustedes, es especial para lana. ¿Por qué? Porque los cascos están cubiertos, como ustedes pueden ver, cubierto el casco. Las manos son cubiertas de lana, la cara cubierta de lana, las orejas cubiertas de lana. Entonces es un animal extraordinario y nosotros lo cruzamos con el romi. Y nos sale un animal de excelente calidad, de buen tamaño, especial para lana y especial para carne. Aquí tenemos una oveja mellicera. Frecuentemente las ovejas, cuando están bien tenidas, bien sostenidas, nos crían mellizos. Por ejemplo, esta oveja nos ha dado un fabuloso parto de un macho y una hembra. Esta oveja que tenemos aquí es una de oveja chevio. ¿Por qué es una oveja chevio? Ustedes pueden ver las manos y las patas destapadas, la cara destapada, las orejas destapadas. Y con el romi mar nos pueden ver las crías, que son unas crías romi. Don Octavio, en algunos ovinos se aplica la castración. Ustedes lo practican acá. Nosotros los corderos los separamos de las hembras, los echamos al elgorde, no los castramos. Porque el ovejo sin castrar nos da más rendimiento, nos da más peso, nos adelanta más. Mientras que el ovejo castrado se nos para más el rendimiento del animal. En estas praderas veo que ellas se alimentan de pasto. ¿Tiene algún otro complemento alimenticio? Tenemos una buena sal mineralizada. Un buen complemento de sal para ellas mantenerlas muy bien calcificadas. Los bebederos, todos los potreros tienen aguas corrientes. Por eso llamamos pastoreo, porque mantenemos unos potreros preparados con aguas corrientes, donde ellas están bien sostenidas con el agua y no tienen ningún problema. Porque la oveja, hay gente que dice que la oveja no necesita agua. No, todo animal necesita agua. No, todo animal necesita agua. Gracias.